Encontramos a Pikachu y no creerás lo que pasó. Ajá, David, ¿qué te pasó? ¿Por qué vienes corriendo así? Paola, imagínate, no me lo vas a creer, que estaba cortando un monte y me salió Pikachu. ¿Cómo así, David, que te salió Pikachu? Si eso no existe. Sí, Paola, en serio, yo lo vi con mis propios ojos y vi que venía saliendo del monte. Si quieres, vamos a verlo. Yo no voy a ver nada, a ti es el único que se te mete por la mente que Pikachu existe. Eso no existe, mejor vámonos de por aquí, que esto es muy peligroso. Paola, en serio, vamos, acompáñame. Ya, yo te dije, ya, si quieres te quedes aquí solo, porque yo me voy para la casa. Eso es lo malo tuyo, tú siempre sales con tus cosas. Yo voy a buscar a Pikachu porque yo lo voy a encontrar. Oye, David, ¿tú qué haces montado allá arriba? Baja, que te puedes caer. Paola, al silencio, no estás viendo que acabo de ver a Pikachu montado allá arriba y lo voy a coger. Oye, David, ¿a ti cómo se te ocurre que Pikachu va a estar allá arriba? Bájate, que te puede salir un animal. ¿Qué animal me va a salir ni que nada, Paola? Deja la bulla, no estás viendo que él está escuchando y se puede escapar. ¿Qué se va a escapar? Si eso no existe, mejor bájate de ahí y vámonos. Pikachu sí existe, y ya verás que lo voy a coger. Pikachu sí existe, y ya verás que el niño se nos desaparece tanto. ¿Dónde está? Si tengo rato buscándolo. Imagínate, no me lo vas a creer, lo encontré hablando con Pikachu. ¿Cómo así, David? ¿Tú te aseguras lo que me estás diciendo? Si yo a él lo dejé allá jugando. Sí, Paola, créeme, yo lo vi con mis propios ojos y él intentaba agarrarlo. Ay, sí, David, en serio, bueno, vamos a buscarlo. Mira, Paola, ahí viene. ¡Ahí viene! ¿Crees que era Sony? Déjame tu opinión en los comentarios.